El Hospital Universitario de la Princesa de Madrid estrena una nueva unidad de hospitalización de oncología médica. El objetivo de estas reformas es convertir antiguas habitaciones dobles en habitaciones individuales para aumentar la confortabilidad de las mismas. De este modo se convierte en la primera unidad del hospital con estas características. La reforma ha supuesto un verdadero reto arquitectónico que ha permitido un mejor aprovechamiento de los espacios del centro. Dentro de las obras de acondicionamiento de este hospital se ha planteado esta dirección el acometer las obras para convertir las actuales habitaciones dobles del hospital en habitaciones de uso individual. Evidentemente no el 100% del aforo que tenemos de camas en el hospital pero sí un importante porcentaje que supere el 75% de las habitaciones del hospital. La idea y el planteamiento del hospital es ir poquito a poco bajando por el resto de plantas hospitalarias para ir acomodando las actuales habitaciones dobles en habitaciones de uso individual. Gracias a esta obra que ha contado con una inversión de 550 mil euros se han conseguido habitaciones exteriores con luz natural, baño adaptado y sillón reclinable para los acompañantes así como televisión de plasma. Todos los materiales empleados han sido los llamados materiales sanos. Se gestó hace ya unos cuatro años aproximadamente cuando se decidió tomar la decisión de renovar algunas zonas del hospital. Se tomó la decisión de empezar por el sector más alto del hospital porque técnicamente el problema que teníamos era que las bajantes que van de un sector hacia otro era la parte más difícil de realizar en la obra. La idea surgió a raíz de que teníamos habitaciones dobles pero caímos en la cuenta de que todos los sectores eran simétricos, es decir, al lado izquierdo se correspondía una ventana con el lado derecho. ¿Ventajas? Pues las ventajas eran evidentes, ¿no? La intimidad que le proporcionábamos al paciente era enorme puesto que tiene una habitación individual con un baño individual que es un detalle importantísimo y además teníamos unas ventajas que eran de gestión de las camas. Esta es la primera planta en la que se utiliza eso y el Planex es hacerlo progresivamente para todo el hospital. Esto supone un cambio muy importante en el planteamiento de la atención a los pacientes y hace que, por supuesto, se cumpla el principio de la medicina personalizada en la que cada enfermo tenga una atención más propia para él o para ella. Se han utilizado un tipo de decoración para hacer la planta más agradable y donde antes había 8 habitaciones dobles ahora hay 16 individuales. Claro, entonces al tener una habitación individual realmente a los pacientes se les da un tipo de atención mucho más cercana. Además, en este caso, como estamos en la planta 9, pues tiene unas vistas estupendas. Por su parte, el nuevo hospital de día oncológico-hematológico de 1.200 metros cuadrados y con una inversión de 527.000 euros es un espacio diáfano con luz natural en la planta baja del centro y de fácil acceso desde la calle. Cuenta con 24 puestos de tratamiento frente a los 20 anteriores. Este hospital está en continua remodelación, ¿no? 66 años y en el mundo sanitario, bueno, pues lo que se hacía hace 66 años comparado con lo que se hace en estos hospitales no tiene nada que ver desde el punto de vista de tecnología, disponibilidad de espacios, etcétera. Con respecto al hospital oncohematológico, que está en la planta 0 del hospital, en ese esquinazo, ¿no?, que da efectivamente a las calles de Diego de León y Conde de Peñaluev. En ese esquinazo, el problema mayor fue que teníamos un cuadro eléctrico en el medio del espacio. Había que desplazar ese cuadro eléctrico porque lo que se perseguía era que el control de enfermería, donde todos los sillones de los pacientes están alojados a izquierda, a derecha e incluso frontalmente, fueran visualizados por el personal de enfermería que estaba en ese control. Se aumentó el número de puestos de esos pacientes, los sillones que le llamamos, y el número de consultas para atender a esos pacientes, es decir, las consultas de oncología, también se aumentaron en número, para que la asistencia a ese paciente sea integral. Todo se hace ahí. Tanto a un proyecto como al otro, habitaciones individuales y hospital oncohematológico, le hemos sumado, ¿no?, un proyecto que es de vinilos, que está basado en la confortabilidad del paciente. Esto es lo que englobamos dentro de la humanización. Esos vinilos en las habitaciones individuales, es un proyecto que se llama Healing Butterflies, que consiste en tener las mariposas que existen en la Sierra de Madrid, visualmente, tanto en la habitación como en los pasillos, y en el hospital oncohematológico, el proyecto se llama Lumière et View. Es un proyecto que es sobre cuadros impresionistas, que nos ha cedido el Museo Thyssen-Bornemisa, y hay posibilidad de que a través de un código QR hagas una foto con el teléfono móvil que te haga una visita virtual por el propio museo. La calidad de las imágenes es tremenda, porque son fotomurales puestos entre los propios sillones. Eso ha hecho también que la administración de los tratamientos de quimioterapia o de los distintos tipos de medicación que administramos se den unas condiciones más agradables para los enfermos. Gracias por ver el video.